Hola y bendiciones. Qué tema tan incómodo para algunos que es hablar de política siendo cristianos. Pero, ¿es realmente importante hablar de esto? ¿Es importante considerar cuál debería ser nuestra posición? ¿Qué pensamos de los cristianos que están involucrados en política? La Biblia nos enseña que nosotros somos la luz del mundo y que somos sal en este mundo. La luz del mundo es porque traemos entendimiento a la gente. Y sal somos porque nosotros contenemos el avance de lo dañino sobre nuestra cultura, sobre nuestras vidas y aún sobre el avance del reino. Entonces, ser sal y ser luz implica que en los lugares de autoridad nosotros tenemos que ser protagonistas, participantes de lo que Dios quiere. Entonces, cuando él habla de que somos luz, dice una luz no se la enciende para esconderla y ponerla debajo de un balde, de un almud, de una canasta, sino que la luz se pone en el candelero. ¿Y sabe qué? Este es un tiempo especial en el que Dios quiere poner cristianos en el candelero. Y no estoy diciendo que la política es el candelero, sino uno de ellos. Dios te va a dar plataformas, púlpitos, te va a dar audiencias sobre la cual exponer cuál es la verdad de Dios. El mundo está desorientado y necesita que haya hombres y mujeres que le digan a este mundo, Dios dice así, así dice el Señor. La verdad es esta y no es esta. O decirle a las personas, ustedes creen esto, 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 y está bien, pero lo real es que hay algo mayor que es el mundo espiritual. Entonces, en el ámbito de la política también hace falta la voz de Dios. Pero en el ámbito de la política, para poder entrar, necesitamos entender que es un campo misionero, que quienes vayan ahí no deben ser políticos, sino, no porque no vayan los políticos, sino que la actitud y el rol del que va es la de un misionero que va a llevar la voz de Dios en un ámbito donde no se está escuchando claramente la voz de Dios. Entonces, es sumamente importante que haya hombres y mujeres que asuman el reto, el desafío de decir, voy a entrar en el área de la política para ser la voz de Dios en ese lugar. Por supuesto que no tiene que ir oprimido con posiciones ideológicas o de tradiciones políticas, sino que tiene que tener en claro que va como un a ejercer sacerdocio a ese lugar. Y entonces, en ese lugar donde hace falta luz, también habrá personas que ejercen la autoridad. Por otra parte, creo que es importante que los que pastoreamos, los que lideramos, los que tenemos más trayectoria en la guía espiritual y en la formación de personas que sirven a Dios, tenemos que acompañar a estos misioneros. Y alguien dice, yo no lo puedo acompañar porque no entiendo de política. Mire, usted puede mandar un misionero a un país de oriente donde usted no conoce ni las costumbres, ni la forma de comer, ni la cultura, ni nada, pero sí puede guiarlo en cómo sostener su ánimo, cómo sostenerse en medio de las presiones, cómo mantener la guía y los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Entonces, realmente creo que los pastores deberíamos tomarnos tiempo y los líderes espirituales también para acompañar y generar una contención, un apoyo emocional, un apoyo espiritual y sobre todo guía en la palabra de Dios cuando hay dudas sobre qué hacer o qué decidir. La verdad, yo bendigo y oro a los hombres y mujeres de Dios que tomaron el desafío y aceptaron el llamado de entrar a un campo que es tan incómodo para los hijos de Dios. Oro por aquellos que están involucrados en la política, que están militando para el reino, no importa en qué partido, no importa si es un partido grande o pequeño, de izquierda o de derecha, donde estás podés llevar la voz y la palabra de Dios. Oro para que Dios te bendiga, te sostenga, te guarde, te dé fuerzas. Oro para que Dios te dé carácter para poder sostener los principios de Dios y avanzar muchas veces contra la corriente. Declaro en el nombre de Jesús un manto de autoridad, como el que Dios le dio a hombres y mujeres de Dios, patriarcas y profetas, que estuvieron en lugares de decisión en sus respectivos países. En el nombre de Jesús bendigo cada misionero. Oro para que el manto de sabiduría del cielo venga y nunca se deje enredar por las negociaciones y maquinaciones de la política. En el nombre de Jesús declaro que santifico el trabajo de todo aquel que está sirviendo al reino de Dios y sirviendo a las personas en el mundo de la política. Que Dios te bendiga. Oro para que el manto de sabiduría del cielo venga